En el próximo episodio de Club 57... Rubén, no es el de siempre. Ay, es como si Rubén tuviera... tu personalidad. Hay algo muy raro con Eva. ¿Qué les pasa? ¿Se puede saber? Nada. ¿Qué quieres? Por fin una buena pregunta. Vine para quedarme con tu vida en mi 9157, JJ. Club 57. Este lunes, 5 de la tarde. Tiempo corre al revés.